bueno hoy antes de empezar a tejer quería comentaros una cosita a ver si me podéis ayudar con una duda que tengo bueno tengo una enfermedad autoinmune que está atacando a mi nariz no sé si lo veis que me estoy quedando sin nariz y quería ver si me podíais dejar unos comentarios de si conocéis a alguien que se haya hecho una rinoplastia si conocéis a alguien o si vosotros os habéis hecho alguna porque mi idea era ponerme aquí en medio rellenarme un poquito con ácido hialurónico pero bueno hay un poquito de jaleo por el tema de mi enfermedad autoinmune entonces creo que lo más seguro que tenga que pasar por quirófano como me da mucho miedo era para ver si no se me podíais comentar pues el posoperatorio a ver un poco como va el tema estoy bastante asustada así que bueno dejarme comentarios y a ver si pues no sé leyendo algo que me anime un poquito porque estoy muy asustada entonces a ver mi idea era ponerme ácido hialurónico ya os he dicho lo que pasa que parece que me está afectando yo pensaba que era cartílago pero por lo visto parece que es al hueso entonces tengo que ir ahora al otorrino dentro de una semanita y media a ver qué me dice pero claro tiene toda la pinta de que voy a tener que operarme así que bueno espero vuestros mensajitos y que me contéis vuestras experiencias vuestras o de de alguien que conozcáis y bueno cambiando de tema voy a utilizar hoy no sé si apreciáis bien el color este es un color flúor se lleva muchísimo este año y de katia este de alaska que es el más gordito de alaska pues tiene verde naranja este color amarillo no es la verdad que no sé si lo apreciáis bien pero eso es es una pasada entonces voy a hacer el gorrito capucha con esta lana lo que pasa que yo quiero que quede el punto muy caído entonces voy a utilizar un gancho del número 10 no quiero que me quede apretado quiero que quede con mucha caída entonces voy a utilizar esta lana de katia y el gancho del número 10 y ya veréis qué chulo va a quedar nuestro gorro capucha comenzamos bueno vamos a empezar haciendo 25 cadenas vale recordad que yo lo hago con un gancho del número 10 entonces si lo hacéis con un gancho más pequeño tendréis que utilizar más cadenas igual si lo hacéis con un 5 con un 6 pues tendréis que hacer 30 o 35 cadenas vale una vez que tenemos las cadenas hechas vamos a subir con 3 y ahora contamos 1 2 3 4 5 y en la quinta hacemos un punto alto y ahora vamos a ir haciendo puntos altos hasta que lleguemos al final 24 y 25 vale yo ya tengo mis 25 puntos altos ahora lo que vamos a hacer es en la última cadena que hemos hecho en nuestro último punto alto vamos a hacer un aumento y en este mismo esta misma cadena vamos a hacer tres puntos altos más 1 1 2 y 3 y ahora damos la vuelta y tenemos que hacer nuestras 25 nuestros 25 puntos altos hasta que lleguemos al final tenemos que tener 25 puntos altos por cada lado vale una vez que hemos llegado al final que ya hemos hecho nuestros 25 puntos esta vuelta la vamos a hacer toda en puntos altos sin aumentos entonces subimos con tres damos la vuelta a nuestro tejido y empezamos a hacer puntos altos hasta que demos toda la vuelta en puntos altos sin ningún tipo de aumento ni disminución así que bueno vamos a empezar a dar puntos altos Vale, una vez que hemos dado toda la vuelta a nuestro tejido Tenemos que tener 53 puntos Los 25 de cada lado más los 3 de aumento Ahora vamos a hacer otro aumento Justo aquí donde hemos hecho el anterior ¿Cómo lo hacemos? Vamos a subir con 3 cadenas 1, 2 y 3 Damos la vuelta a nuestro tejido Y vamos a contar 26 puntos En el 27 haremos nuestro aumento Vale, yo aquí ya he llegado al número 26 Entonces, ahora en la cadena número 27 Hacemos el aumento Aquí hacemos los 3 puntos altos en la misma cadena 2 y 3 Y ahora continuamos haciendo los puntos altos hasta que lleguemos al final Vale, yo aquí ya he hecho los otros 26 puntos altos Y ahora lo que vamos a hacer es 3 cadenas 1, 2, 3 Giramos nuestro tejido Y en este mismo punto alto hacemos otro punto alto Y aquí hacemos un aumento Y ahora continuamos haciendo puntos altos Hasta que lleguemos al otro extremo donde volveremos a hacer otro aumento de 2 puntos altos Vale, aquí ya he llegado al final y he hecho mi último aumento al final de la fila Entonces, ahora subimos con 3 cadenas Giramos nuestro tejido Y vamos a ir haciendo puntos altos Un punto alto encima de cada punto alto Hasta que lleguemos A la mitad Donde haremos un aumento de 3 puntos altos Entonces, voy a ir haciendo puntos altos hasta que llegue al centro 27 Mirad, yo aquí tengo 28 puntos altos Pues ahora, aquí en medio Voy a hacer mi aumento de 3 puntos altos 1, 2, 3 Y ahora voy continuando haciendo puntos altos Hasta que llegue al final de la vuelta Vale, ahora nuestra siguiente vuelta Vamos a hacer los aumentos aquí abajo Entonces, subir, hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 Giramos nuestro tejido Y aquí en este mismo punto Hacemos nuestro aumento Entonces, ahora vamos a hacer toda la vuelta de puntos altos Hasta que lleguemos al otro extremo Donde haremos nuestro siguiente aumento Vale, ahora lo que vamos a hacer es Ya una vez que hemos hecho aquí abajo Nuestros aumentos Vamos a hacer el aumento en el centro Aquí arriba Entonces, subimos con 3 puntos Con 3 cadenas Perdón, 3 cadenas Y vamos haciendo puntos altos Hasta que lleguemos al centro Donde haremos un aumento de 3 puntos altos Bueno, yo aquí estoy en la mitad Y aquí voy a hacer mi aumento de 3 puntos altos Y ahora continúo Haciendo puntos altos Hasta que llegue al otro extremo Aquí yo ya he terminado Mi vuelta sin aumento Ya tengo mis 63 puntos altos Y yo no le voy a dar más vueltas Porque como lo hemos hecho con un gancho del número 10 Y bastante suertecito Entonces, así es suficiente Porque ahora lo que vamos a hacer Es el borde Entonces, vamos a subir con 2 cadenas Hacemos 2 cadenas 1, 2 Giramos nuestro tejido Y ahora, en el que tenemos aquí al lado En el siguiente Vamos a hacer un punto alto por delante Y en el que tenemos a continuación Otro punto alto por delante Ahora vamos a hacer un punto alto por detrás Y otro punto alto por detrás Ahora hacemos punto alto por delante Otro punto alto por delante Y otro punto alto por delante Vale, ahora tocan 2 por detrás 1 Y 2 Ahora nos toca 3 por delante Como veis son 3 por delante 2 por detrás Y vamos a continuar toda la vuelta Así 2 por detrás 3 por delante Así que nos vemos al final de la vuelta Bueno, yo aquí estoy llegando al final Y ahora aquí me tocarían Mis 3 puntos por delante Bueno, el último lo terminaríamos aquí Con un punto alto Y ahora le damos la vuelta A nuestro tejido Y vamos a hacer Subimos con 2 cadenas Vamos a seguir el dibujo Vamos a seguir el dibujo que tenemos El siguiente aquí está por detrás Pues lo hacemos por detrás El siguiente está por detrás Por detrás Y ahora vendrían Y ahora vendrían Los dos Por delante Y vamos a seguir toda la vuelta Igual Continuando Con el dibujo que tenemos De la vuelta anterior Ahora tocaría por detrás El siguiente por detrás Y así toda la vuelta Bueno, mirad Ya lo tengo terminado Ya le he dado las dos vueltas de borde Y ahora lo que vamos a hacer es Las dos borlitas Que va a ir a cada lado De lo que sería De la parte de las orejitas Aquí a cada lado Haremos unas borlas Entonces Vamos a coger Yo voy a coger este librito Y le vamos a ir dando vueltas Vamos a dejar a los lados Un poquito de lana Así más larguito Para luego anudarlo Y ahora lo que vamos a ir haciendo Es darle vueltas Este es el tamaño Que yo he escogido Pero bueno Vosotros podéis escoger El tamaño que queráis Como tenemos que hacer dos borlas Vamos a contar Primero la de una borla Y luego la misma cantidad De la siguiente Para que sean del mismo tamaño Entonces vamos a ir dando vueltas Y hay que ir contando Cada vez que demos una vuelta Vale Le he dado 35 vueltas Y ahora lo que voy a hacer Es paso una aguja lanera Por aquí Para pasar La lama Ahora le haré el nudito De acuerdo Ahora le hacemos aquí Un nudito Lo vamos a apretar bastante Que no se nos escape Y ahora cortamos por abajo Y ahora cortamos por abajo Vale Así ya tenemos Aquí tenemos una de las borlas Ahora voy a hacer otra igual Para la que va a ir en el otro lado Voy a hacer otra igual Y luego ya Hacemos aquí el nudito Para que quede nuestra forma de la borla Pero antes de hacerlo Voy a hacerla del otro lado Para que las dos Me salgan del mismo tamaño Vale Yo tengo aquí ya las dos borlas Pues ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ir Con otro trocito de lana Vamos a hacer Le vamos a ir dando vueltecitas Vamos a ir apretándolo aquí No sé si lo veis bien Vale Lo vamos a ir apretando Para hacer ya nuestra borla Bien fuerte Para que no se nos escape Y vamos a ir haciendo esto En esta borla Y en la otra En las dos que tenemos Vale Luego con la aguja lanera Lo que podéis hacer es La cuerdecita Bueno El trocito de lana Que habéis usado Para atar El centro Pues lo que podéis hacer es Metéis por aquí la lana La aguja Y yo lo que hago es La meto por dentro Para que quede por aquí Por en medio Del resto de la lana Y así lo escondemos Vale Y ahora lo que hacemos es Cortar el resto Vale Lo cortamos Y ahora lo que vamos a hacer Es colocarlo A cada lado Vale Aquí pondremos uno Y en el otro lado Vamos a poner el otro Vamos a coger Un gancho Y en la esquinita Vamos a meter Aquí Y ahora vamos a meter La otra Vale Vale Ahora Una vez que lo tenemos Ya pasado Vamos a ir Haciendo nuditos Para que no se nos escape Y esto mismo Es lo que luego haremos En el otro lado Vale Nada Vamos haciendo nuditos Aquí bien apretado Y luego hacemos lo mismo En el otro lado Y aquí Y aquí Bueno Mirad Y así queda El gorrito ¿Veis? Con los dos pompones Aquí a los lados Luego queda súper gracioso Queda así Cuelgando a la altura De Bueno Del cuello Y nada Bueno Espero que Os haya gustado El vídeo Y Y bueno Ya sabéis Espero que me dejéis Muchos comentarios Así que Bueno Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao